Hola, bienvenido al canal EduArprint donde hablamos de arte y diseño. Hoy quiero tratar el tema de las secuencias de imágenes, esto del diseño pero relacionado con la imagen en movimiento, es decir, como por ejemplo para hacer un pequeño clip o un video currículum, porque el diseñador gráfico estudia la comunicación, como ya te dije en otro video, desde el universo lingüístico, Saussure, Jacobson, la arbitrariedad del signo, etc. Una teoría importante, pero ¿cómo hace el puente después a lo empírico? Lo puede hacer con experiencia, con inteligencia, con tiempo para reflexionar, pero te voy a dar algunas ayudas concretas para ir a los bifes directamente cuando no tenés tiempo de procesar toda esa teoría y tenés que hacer un trabajo de editar un video para un cliente. A ver, yo en otro video te expliqué el tema de la secuencia gráfica, la narración gráfica, que es lo que utilizamos en el cómic, en la historieta. Por ejemplo, un gran plano general para describir el escenario, después un plano general, es decir, un acercamiento de la cámara, ya donde estamos enfocando a los personajes, plano medio, que es de la cintura para arriba, que vamos acercando más el interés, si queremos puntualizar en alguna expresión, primer plano, que es el rostro, hay un plano americano que es hasta las rodillas, es decir, tenés los intermedios. Y los planos detalles, suponete una mano tomando un arma o un puñetazo en estas historietas de acción. Ahora, a todo eso tenés que sumarle el punto de vista. Suponete que tenés una cámara que se va desplazando alrededor. Con esto de plano y punto de vista, y después las visiones en picado, que es desde arriba y contrapicado desde abajo, uno genera una dinámica, una dinámica visual que hace que no sea aburrida la trama. Esto se usa mucho en cine, es exactamente lo mismo. Y en la historieta, eso sumarle la perspectiva, la iluminación, y tenés un montón de elementos como para hacer algo entretenido que no sea aburrido. A ver, después está el criterio del diseñador, o el que dirige todo ese conjunto de imágenes en función del mensaje. Del mensaje no solo del contenido en sí, sino el desarrollo, lo que le llamamos la trama. Entonces, hay veces donde vamos a decidir, no, 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 acá mantengo el punto de vista, no voy a estar girando, no voy a abusar. Hay algo que se llama la ley de la alternancia. Como cuando diagramamos una revista, notas duras alternadas con notas blandas. Es decir, notas pesadas, densas, con notas más light, o que tengan mucha imagen, notas de color, los rellenos, que le decimos también en la editorial, que van alternando con notas que tienen más contenido. Entonces, ahí el lector va descansando, digamos, tanto visualmente como mentalmente. Ahora, hay algunas cuestiones que podemos combinar, que son simples. Te voy a dar siete elementos que solemos utilizar, que yo los suelo utilizar cuando tengo que diseñar videos de productos para los clientes. Por ejemplo, lo que se llama lifestyle. Mi inglés no es del todo bueno, no es para nada bueno. Sería lo de la vida cotidiana. Es decir, mostrar elementos o pequeños fragmentos del entorno de la persona para reflejar un espíritu cotidiano, un perfil, sin necesariamente ser tan obvio. De eso se trata. Planos cercanos. Una taza de café, o qué me representaría a mí, por ejemplo, los anteojos y un libro, quizá, o el mate. Es representar a través de objetos. Después lo que sería al revés, lo que se le llama el still life, que es lo mismo, pero ya donde aparece la persona. Aparece de algún lado, puede ser tangencialmente, puede ser a través de una sombra, la silueta. Es decir, pero en ese entorno intimista también aparece el personal. Lo que le llamamos flat life es como si tomas un drone, es decir, una vista en planta, como dicen los arquitectos. Planta es cenital, desde arriba, ¿sí? A donde vos mostrás objetos. Ahora, el top down, que es lo mismo desde arriba, pero donde ya vas mostrando personas. O sea, lo mismo que en la dupla anterior, con personas, sin personas. Esto es lo mismo, pero a través de una cámara que esté ubicada arriba. arriba, ¿sí? Entonces vos andás pensando toda esta combinación de elementos. Arriba, detalles, lo intimista, lo general. Vas generando, primero, una puesta en contexto, ¿sí? Un marco. Y segundo, una dinámica. Después, planos, detalles. No te olvides de esas cosas, porque alternamos, por ejemplo, planos generales, plano medio, la figura, una persona sentada frente a la computadora, y de pronto, podés acercar, planos detalles, las manos, las manos en el teclado, pero hablo de fracciones de segundos. Eso genera dinámica. Ahora, ¿qué sucede? También eso, lo podés usar, ese plano detalle, solo de objetos. Como te decía, el mate. Para mí sería representativo, el mate al lado de un libro, ¿sí? O de pronto, la radio. Si hay alguien que escucha todo el tiempo radio, y lo identifica, y podés mostrar solo una parte de la radio, no necesariamente, o de algún equipo de música, de donde esté saliendo supuestamente la música de fondo. Aunque vos vas a editar, y vas a poner la música de fondo, aparte, en una banda de sonido, de MP3. Y después, no te olvides de ese recurso que se usa mucho ahora, con el auge de los celulares, que es la foto de la foto. Es decir, sería algo transitivo, cuando alguien está filmando, o fotografiando, a ese personaje. Y esto puede ser, con una cámara abierta, que se vea directamente, entero, a la persona, o un primer plano, a la persona que está filmando a otro. Es decir, eso da una idea, de más familiaridad, de más frescura, el hecho de mostrar el backstage, por ejemplo, aunque sea un segundo, o el cómo hacer el video. Es decir, te das vuelta, y mostrás la cocina, digamos, no el plato terminado solamente. Y si no, simplemente, la pantalla del celular, donde aparece ese personaje duplicado. Lo ves, en la vida real, digamos, y a la vez, proyectado, en esa pequeña pantalla. Estos, siete recursos, combinados con lo que te dije, vista en picado, contra picado, un poco de iluminación, te va a dar una variedad enorme, de elementos, como para en 30, 40 segundos, poder hacer, un buen video, que sea entretenido, interesante, y que, no carezca de contenido.